¡Mmm! Ya les dije, en la descripción señores, en la descripción, no sé si se hacen pendejos o simplemente no saben, vamos a actuar como que no saben, no me servieron, bueno señores, que ha pasado, últimamente he estado viendo cositas por ahí, en cosas personales, y he decidido empezar a subir videos de The Trigger otra vez, pero antes de que digan, wey, ¿por qué no subiste The Trigger en tanto tiempo?, creo que les de una pequeña explicación, creo que todo mundo está esperando que diga, wey, ¿por qué no subió Dogorman?, ¿no subió video de The Trigger?, ¿qué es lo que sube?, o sea, lo que me gusta ver, o sea, bueno señores, este es mi carro, no subí The Trigger, debido a que estaba esperando, como saben, gané el concurso de Plutagoon, que es una aplicación al estilo locuendo, de huazo huazo xd, en fin, gané, con su ayuda he ganado, me gané un paquete inútil de Plutagoon para tener todo desbloqueado, pero, lo quería usar por otra cosa yo, pero me va a cargar la verga si lo quiero usar, o sea, ponerle mis voces o casi, porque dicen en la aplicación que no puedo utilizarlo para hacer parodias, tengo que dejarme la huevo, la voz, de los robots esos que hablan, y no, se oye muy feo, wey, y solo pueden hablar inglés, wey, eh, porque es un programa gringo, ya sabes, eh, si, por ejemplo, si le quiero poner Isaac, o si no, quiero que diga, oye, dice, el robot dice, wey, 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 así, y si le pongo a Isaac dice, wey, Isaac, o sea, no, wey, que miedo, y yo fuera para poner una parodia de Death Trigger, o algo así, y acá, y no, resulta que me pueden demandar si modifico las voces, o sea, que pinche pedo, que no le puedo hacer nada al juego, ni a la chimera, bueno, ya, volviendo a la cosa, no subí, señores, videos de Death Trigger, porque estaba esperando a que me dieran el segundo premio, que era, una cuerno de chido, o sabemos que sobre lo que necesitamos para comenzar el canal de nuevo, y todo eso, pero resulta de que, no me la dieron, señores, no me dieron el arma, he estado esperando que me lo den, no es la primera vez que me queda más Madfinger, y resulta de que Madfinger no tiene la culpa, ellos dijeron que no tenían la culpa, que era por parte de Plutagun, y que no era culpabilidad, Plutagun dijo que me iba a dar la arma, ellos tienen que darme la arma, no, no Madfinger, entonces yo me testé, me testé, porque no es la primera vez que me hacen esto, señores, o sea, porque yo quise regalarle un paquete a una persona, y no pude, porque Madfinger no quiso, No, 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 no Madfinger es el jefe aquí, yo no puedo hacer nada. Si tú quieres brincar y Madfinger te dice, no, te vas a arrastrar, pues te vas a arrastrar, wey. No puedes brincar, porque Madfinger te lo dice, ¿no? Y caga, señores, caga. Viene un killet, señores, viene un killet. La verdad es que me quiero hacer una aplicación solamente para el Android. Y la vamos a tener que comprar. Todavía, ¿no? Y luego van a vender cosas premia adentro. Que todavía aquí el juego va a pedir que compres más cosas. No sea gratuito. Bueno, entonces, yo quería que me dieran el arma dorada. No me la dieron, señores. Ya lo notifique bastantes veces. Ya les mandé bastantes mensajes, ya todo eso. Pero esta gente no procede. Y con lo que yo sé, con lo poquito que yo sé, que si gané un premio y no me lo quieren dar, puedo demandarlos. Pero como que no me veo demandando una empresa, porque solo soy una persona. Y la empresa ya saben que puede volverse en mi contra rapidito. Y hay que asesorarse primero. Pero, la cosa es que el estudio no subía videos porque se canceló la licencia de inmigrante del video. Tenía que comprar otra. Tenía que craquearlo, pero entonces hay que comprar que es... Se bloquea la compu. O sea, con lo que sabe que es pirata y durante un cierto tiempo no pasa. Y al rato lo quiere saber y no funciona. Y tuve una cara de... Ah, ok. Se dieron cuenta que es pirata. Pero bueno. Entonces, yo tengo el Camstasia Studio 7 y 8. El 7 Farmac 15 es el que estoy usando en este momento. No le puedo encimar imágenes, no puedo hacer cosas. O sea, es muy básico este Camstasia. Camstasia 7. Pero sirve, sirve. Más o menos para este tipo de juego de gameplays así rapidito, sí sirve. Pero no pude subir videos, señores. Porque no tenía grabadora. Entonces, ¿cómo quieren que suba videos si no tengo grabadora? Ah, una coca. Bueno, es una Pepsi, pero ya ustedes saben. Sabemos que la Pepsi es una copia barata de la coca. ¿Ustedes qué prefieren, señores? Una Pepsi y una coca. O sea, yo creo que era coca. La coca está más buena. La Pepsi es como más dulce, mucho azúcar. Y no, no me apetece, güey. No me apetece una pinche Pepsi. Es muy, es muy, es muy, ¿qué? Es demasiada azúcar, podría decirse. Sí, creo que podría decirse que es mucha azúcar y no mames. Pinche diabetes, güey. Pero bueno, eso, señores. No podía subir videos por eso. Y además estaba esperando a que... A que me dieran la arma durada. Pero no pasó. No me dieron mi arma. Sigo esperando. Sigo notificándoles de que me den mi pinche arma. Pero no me responden. No nada. Son gringos. Ellos tienen la razón siempre. Me cagan. Me cagan estos cabrones. Bueno. Entonces, señores. La cosa va de que voy a empezar a subir videos. Lamentablemente no traje el cuerno de chivo. Y era la traición principal. O sea, dije. Güey, voy a empezar a subir videos. Y ya te quedé mostrando la arma dorada. Eso fue lo que pensé. Hacer mi review de arma dorada. Si valía la pena o no. Obviamente no vale la pena pagar 700 pesos mexicanos por una pinche arma fea. No más que es dorada. Y... Uy, dice que le modifican cositas. O sea, no mames. No. Es un pinche robo, güey. O sea, para robos hay tres, güey. Para robos está Madfinger. Están las estafas por teléfono. Esos mensajitos de que te ganaste algo. Y están esos mensajes de... Estos mensajes del... De aquí del internet que dice. Eres la visita número un millón. Esos sí son robos, señores. Y Madfinger está dentro. Y vale, verga la vida. Creo que se me ha crachado. Se me crachó el survival. Creo que se me crachó el survival, señores. A ver qué pasa. No me importa. Lo actualizo ya. No sé qué de la memoria. Pero... Pinche... No, olvídalo. ¿Sabes qué? Chingar a su madre. Le voy a actualizar. ¿Saben que nunca... ¿Saben que nunca me ha gustado? Mozilla, güey. Estoy usando Mozilla en este momento. No puedo usar el Chrome. Y este pinche Mozilla es anasquerosidad. Bastante. Ya perdí mi carro, güey. Ya perdí mi carro. Quiero que vean, señores, que me encontré una torretota de estas. Oh, my God. Tiene como capacidad para 100 balas. Y yo tengo como 90 y tantas balas en esa madre. Y no ocupa recargar, güey. O sea, te metes a la mierda. Y órale, cabrones. Vámonos a... Attempted much. Porque... Eh... Como sabrán, estoy buscando... Estoy buscando ricura, señores. Estoy buscando sabrosura. En pocas palabras, estoy buscando un... Un ítem... Que me va a ayudar a completar una bomba. Y con esta bomba voy a abrir un hangar para que salgan esos zombies de los que todo el mundo habla. Déjenme decirles, señores, que los zombies se acaban de meter hace un mes. ¿Y yo pa' dónde arranco? ¿Para dónde voy? Vámonos a la... Vamos a recargar bonito. No mames, si ya te buggeaste otra vez. No, hombre, pinche juego. Miren la torreta, güey, que recarga. Qué sabroso recarga. Miren a mí. Ay, qué recarga, güey. Qué sabrosena. Qué sabrosina la asesina en la cocina. Ah. Bueno. Entonces, señores, ya confirmado todo esto. No sé si no voy a subir un Kailet porque... No tengo un celular o una tablet chingona como los de esos. Les recomiendo que vayan con el caníbal. El caníbal siempre... Siempre ha tenido la suerte de tener esos dispositivos chingones. Y puede grabar, pero... Todos sabemos que el caníbal... Como que es muy apagado, el hijo de la chingada. Bueno, señores, ¿cómo hacer una bomba? Ocupamos esto, miren. Se llama Amonal y una mecha. Y uno de estos encendedores. Pero dentro de la mecha, esta... Bueno, dentro de esta madre, va otra cosa que se llama Amonal 2. Como ven, me hace falta el Amonal 2. Cuando las tienes todas, las combina las tres. No puedes combinar esto con esto. Ocupas el... Vieron, no puedes combinarlo. O sea, ocupas primero meterle la cosa roja adentro que va. Y luego ponerle la mecha. Y es una bomba. Y la prendes con esta. Pero bueno, señores. La cosa es que hay que buscar la sabrosura y la ricura. Y la estoy buscando. Estamos en busca de la ricura y sabrosura. Para abrir el hangar de estos zombies que dicen. Como les digo. Estos zombies se metieron hace poco. Hace un mes y medio. Porque los administradores escuchaban. Que el juego estaría mejor si hubieran zombies. O sea. Porque sí. O sea, el juego sería bueno si tuvieran zombies. Pero ya saben que este juego es como muy beta. Muy básico del Facebook. Entonces. Se limitaron a ponerlos solamente. Una papa. Se limitaron solamente a ponerlos en una parte. Que vendría siendo dentro de los hangares. Va a haber dentro un arsenal. Por ejemplo, municiones. Y un auto. O ropa y armas. Por decir así. Pero habría un peligro. Habían estos zombies mutantes. Que realmente no son zombies. Son mutantes, señores. Son unos mutantes que terminaron ahí encerrados. Protegiéndose del frío y de los perdedores. Pero no sé si saben la historia de este juego. Es que se los conté. Y si no, pues ahí le va. El mundo se fue a la mierda. Hubo una guerra nuclear. El calentamiento global se desató. Bueno, se desató el calentamiento global y se congeló el mundo. Entonces, pues, con el congelamiento del mundo solamente los rusos pudieron sobrevivir. Y los animales. Solamente las personas que ya estaban, pues, acostumbradas al frío, por decir así. Son las más aptas para sobrevivir en un mundo hostil lleno de hielo. Entonces, esta gente sobrevivió. Y estos somos nosotros. Es decir, la especie dominante del mundo. Que es capaz de salir a buscar provisiones y pelear por la supervivencia. Por eso se llama supervivencia. O sea, se llama survival. Se llama survival. Se llama survival apocalypse now. Que significa sobrevive al apocalipsis ahora. Qué largo el pinche nombre, ¿no? Pero bueno. Lamentablemente, señores, el nombre del juego se llama survival. Lo cual es malo porque si buscas en YouTube la palabra survival te va a salir de todo. Y caga. Porque tú quieres buscar un video de survival. Y no hay videos de survival porque están todos hechos bola con videos que no tienen nada que ver. Pero si tú buscas survival, lo primero que te va a dar es una opción de Minecraft. ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es esto, güey? Cargador de SVD. Jamás he escuchado desarmada en mi vida. Pero bueno. Mi torre Tota, esta que está aquí, consume de estas balas. Tengo 94. Uh, chale. Ahora tiene 100 balas, güey. Ahora sí vamos a recargarla. Me encanta recargar esta arma, güey. Mira, mira. ¡Ah, carajo! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabrosina la asesina! John Cena prepara comida en la cocina. ¡Ah, me fascina! Pero bueno. Entonces, señores. La cosa es que dentro de estos hangares, hay varios hangares alrededor del mapa. Y hay guardianes que vendrán siendo estos zombies mutantes. Los mutantes, señores. No zombies. Que antes solamente los premis podían comprar para proteger su base. Es decir, hay modos de juego aquí. De damage, todos contra todos. Y hay otros modos de juego que puedes comprar una vez que compres el juego. Así es. Todavía que compraste el juego, te hacen comprar más modos de juego. ¿Madfinger dónde? ¿Dónde, Madfinger? Pero bueno. Es que les encanta el dinero a la gente. ¿Qué es esto? Mmm. Un cargador. Pero bueno. Una cargadora, eh. Mi léxico es impresionante. Pero bueno. Entonces, señores. La cosa va de que dentro de estas madres hay zombies mutantes. Como quieran verlos. Vamos a ponerle los zombies. Nomás porque muchos están fumando o se deshierva. Y bueno. ¿Cómo se abren estas puertas? ¿Cómo? A ver. Ahí está, güey. Mira. Ahí se ve. Ahí está el pichisombie. Miren. Ahí lo ven. Ahí lo ven. Ahí está el zombie. Mírenlo. Mírenlo. Mírenlo al hijo de la chingada. Mírenlo al hijo de la chingada. Mírenlo al hijo de la. Mírenlo. 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 Ahí viene el güey. Viene bien tenis. Mira. Aquí está. Qué bonito, señor zombie. Y hasta brin... Qué pedo. Hasta brinca y todo el pedo al hijo de la chingada. Pero no. No me va a agarrar. Mira. Aquí está. Qué bonito. No lo puedo matar, güey. Porque está detrás de una puerta de fierro. Sería bien pinche ilógico, güey. En fin. Mi objetivo es conseguir el Amunal 2 para poder abrirlo y romper la madre a estos zombies. Y para eso voy a ocuparnos exigente. Porque deben haber unos 5 zombies ahí metidos por estos hangares. Es peligroso entrar solo, señores. Aunque para mí no, porque yo tengo una torre tota y puedo seguir disparando a lo loco. Mientras ellos se acercan. Y recuerden que las armas más fuertes aquí son los rifles y las ametralladoras. Porque, bueno, el rifle te mata de un tiro. Pero es ineficiente para matar zombies. O sea, por lo que leí por ahí. O sea, porque tendrías que darle el jecho. Y con una torreta o una metralla, pues dispararías a lo loco y les meterías las balas bien duro por ahí. Por el que te cuento. O sea, vamos a comer cereal del Obama. Yo no tengo comida, güey. Me doy cuenta que no tengo comida. Estoy sobreviviendo con pura agua. Y no voy a usar helicóptero. Me da cosa, güey. Ya estrellé uno y me da cosa. Acabo de morir hace rato, güey. Me dolió, güey. Me dolió el ano. Porque me caí, me troné y... Está feo, está feo. Bueno, hay otra persona online. Pero realmente hay que buscar ese amonar, güey. Me falta una pieza primordial. Me falta una pieza para la bomba. Y cuando la junte, pues voy a grabar cuando junte esa pieza. Y vamos a reventarlo. Y vamos a pelear contra esos motos que están ahí adentro. Que estoy seguro que me van a matar. Ah, güey. Que me van a matar. Seguramente lo voy a ganar. Estoy bien pinche malo, ¿oyó? Ropa roja, güey. Para que todo el mundo te vea que estás por ahí. Una lata de cremita. Carmation. Un alargador feo que no necesito. Ropa roja. Por aquí hay un puerco. Siempre me ha atacado un puerco. Vamos a usar este, güey. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más les voy a contar? ¿Qué más les iba a contar? No estoy seguro, señores. No estoy seguro que más les iba a contar. Bueno, sí. Ya sé que vamos a hablar sobre el... Sobre el... ¿Por qué estoy bloqueando gente en el Facebook? ¿O por qué los estoy eliminando? Miren el pinche oso ya, eh. Pinche oso, yogui. ¿Por qué estoy eliminando gente, señores? Bueno, ustedes saben que Facebook me regañó porque yo aceptaba a todo el mundo. Yo incluso se los dije antes que mientras yo más crezca en YouTube, más gente me va a querer agregar. Más gente va a dejar un comentario. Pero la gente esta no me conoce. No sabe quién soy. Un lobo me mordió. Bueno, mejor de tu carne. Bye back. Me quiso comer y yo me lo comí a él. Qué lógica, ¿no? Pero bueno. Entonces, hay gente que no me conoce, señores. Hay gente que llega a mi canal y no sabe. O sea, no sabe cómo funcionan las cosas. Así es que las voy a seguir repitiendo. Pero para eso tienen que leer la descripción de mis videos, señores. Aprendan a leer. Se enojan conmigo por mamadas que ustedes provocan. O sea, me he tocado varias personas que se enojan que porque no les respondo los mensajes. Y no entiendo cuál es la diferencia. Yo respondo los que yo creo que son necesarios responder. Hay gente que viene a preguntarme cosas cuando no debería ser así. En YouTube vienes a dejar un comentario, una opinión. No vayas a preguntar algo de esto, 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 lo otro. Para eso buscas tutoriales en internet, güey. Para eso, para preguntarme cosas, está el ASK. El ASK. El ASK es esa madre que dejo en la descripción para que me preguntes cosas. Y no sé por qué no chingados lo usas. Claro que no. Te enojas porque no sabes cómo funciona mi canal. ¿Me quieres preguntar algo? Tienes que ir a ASK FM. Y ahí está en la descripción. Y dejarme tu pregunta. Y después, no sé, unos dos días más o menos. Regresas por ahí y yo te voy a contestar esa pregunta. Pero si tú me la preguntas aquí en el pinche YouTube, voy a dejarte en visto, en veído. Entonces, un agente se enojó que porque no respondo los comentarios. Señores, yo le respondo los comentarios a los que yo creo conveniente. Por eso digo, me reservo el derecho de responder los mensajes. ¿Sí? Yo todos los mensajes de YouTube los leo. Todos. Todos. Sean spam del güey típico que llega. Güey, vean mi canal, güey. Subo, subo tutoriales y... No hay problema, señores. Pueden dejar sus pinches comerciales ahí. Pero si llegan... Si llegan diciendo, güey, soy mejor que el Doggerman. Y vénganse a mi canal. Y que soy incomparable. Y que soy Saiyajin. Y que no. Todo con respeto, güey. Todo con respeto. Yo me acuerdo cuando antes todo mundo se pedía permiso primero. ¿Sabes? Si tú quieres venir a spamear tu canal, güey. Sería bueno que quieras, Dogg. Te quiero... Te quiero... ¿Cómo se...? Te quiero promocionar el canal con mis suscriptores. Y tú patrocines los míos. Y algo así. ¿Sabes? O sea, mutuamente. O sea, mutuamente. Porque todo mundo se ve... O sea, todo mundo lo ve feo. Que tú vayas y hagas spam de tu canal. En un canal más grande. O sea, todo mundo lo ha visto feo. Todo. Entonces vamos a darle, no sé. Unos consejos a estas personas. A estas personas que van iniciando en YouTube. Vamos a iniciar un... Un... No sé. Una guía. ¡Bien! Y sí. Sé que gasto un chingo de vidas. Pero es que me encanta matar. Matar me encanta. O sea. No importa que gaste 10.000 balas, güey. Para matar a una persona. La voy a gastar, güey. Nomás porque me gusta disparar, güey. Me gusta. O sea. Cuando sé que hay una persona de por medio. Sé que voy a morir. Eso siempre pasa por mi mente. Si me encuentro a alguien. El que dispare más balas. Es el que más miedo infringe. Porque tú sabes que te están tirando con una torreta de 100 balas. Sabes que vas a correr. Porque si te topas con una persona que tiene una torreta de 100 balas. El puto nunca va a recargar. Tienes muy poquita suerte de que tenga poquitas balas. Siempre es un premio. O un VIP como se conocen aquí. Es una torreta con 100 balas. Y tiene otro cargador esperándote. Este güey nunca va a dejar de dispararte. Y tú tienes una pistolita. Y ya te valiste más. Ya. Creo que ya entendieron el punto. Pero. Vamos a darle unos consejos a estas personas. Que van iniciando en YouTube. Porque. Creo que hay mucha gente que quiere iniciar. En YouTube. O sea. Y yo en lo personal. Eh. Vamos a. Les voy a decir lo que me funcionó a mí. Y pues yo creo que. Quizás me funcionó a ustedes o no. No sé. Primero. Vamos a. Vamos a empezar primero lo primero. ¿De qué se va a tratar tu canal? Hay mucha gente que gana miles de suscriptores. Güey. Sin usar bots. Mucha gente usa bots. Porque se desespera. Yo. Intenté usar bots. Y me funcionaron. En serio. Me funcionaron. Ahí como ven. Hice un canal secundario. Y. Me subí. Ilegalmente. Los suscriptores. Para ver si una página funcionaba. Y era de esas de bots de Germán. Carmen. Y a de ese de. O las de Germán. Y sí. Sí funciona. Por lo cual Germán es un pinche botero. Pero bueno. Entonces. Ya dado eso. Eliminé mi cuenta. Porque. Bueno. Yo para qué chingados. Quiero una cuenta con suscriptores falsos. O sea. A mí me interesa más. Una cuenta. Que la gente vea. Y eso es lo que a ti también te debería. Importar. Las vistas. No te debe importar. Los suscriptores. Porque he conocido gente. Que tiene 200 suscriptores. Y tiene como alrededor de mil vistas. A sus videos. Porque son tutoriales buenos. O simplemente son buenas cosas. Que hacen falta. O sea. Por ejemplo. ¿De qué se va a tratar tu canal? Se va a tratar de un. Se va a tratar de Triger. Se va a tratar de Shadowgun. Se va a tratar de. De mis caminas. O de tutoriales para pintar algo. O sea. ¿De qué se va a tratar tu canal? No puedes iniciar en YouTube sin saber. ¿Qué vas a hacer? En mi caso. ¿Qué hago yo señores? Subo juegos de zombies. O juegos de balazos. ¿Sí? En lo general es lo que más he subido. O sea. De balazos. Y me enfoqué mucho en los juegos de. De Shadowgun. Y de Triger. ¿Por qué? Escúchame como digo como gringo. De Triger. Ah. Que rico. De Triger. Así se dice ¿no? De Triger. De Triger. ¿Qué sí se dice? Creo que así se dice. Pero bueno. Entonces señores. ¿De por qué yo? O sea. Yo decidí subir un canal especial. Solamente para zombies. O este tipo de juegos como Survival. ¿Sí? Entonces. ¿Ustedes qué van a subir? Tienen que tomarse un límite. De ver hasta dónde van a llegar. Porque al final. Todo mundo quiere ser un youtuber famoso. Pero no señores. Así no se empieza en YouTube. Eh. Yo inicié YouTube. Como un random. Yo subía lo que me gustaba. Y yo subo lo que me gusta. Ustedes tienen poquito. Escúchame. Ustedes tienen poquito. Control sobre mí. Así. Quiero que entiendan eso. Que ustedes tienen una parte importante. En este canal. Porque yo estoy interesado. En saber lo que ustedes. Quieren ver en mi canal. O sea. Si ustedes quieren ver. Shadowgun. De vez en cuando voy a subir Shadowgun. Aunque esté lleno de pinche hackers. Que por esa razón. No he podido. Me voy a. Voy a disparar esas dos balas. Porque ya. Ya como que. Traerlas ahí. Esas dos balas. No me van a. ¿Qué me tomo? ¿Qué me tomo? Achá. Y vamos a descargarla. Y la pegamos. Porque está bien rica. Y bien sabrosa. Torreteta. Uy. Si hubiera una de estas. En el día de traer. Uy. Uy. La madre. Una torretita loca. De estas. Espero. Que McFinger ponga una de estas. En un quile. Me hace falta una de estas. Creo que se. Relotearon las cosas. Una pinche radio pulero. Mucha gente pregunta. Que si. Como se usa el radio. Señores. El radio. No sirve. Solamente los alemanes. Lo pueden usar. Y caga. Yo quería usarlo. Con un amigo. Y no se puede. O sea. No se puede. Vamos a dejarle. Gracias a la arena. No me pueden. Contar. Es un chico. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vamos. No es para la lucha. Molina. O sea. De ser. Ven. Entonces señores. ¿Qué más? Volviendo al tema de los youtubers. Ya que delimitaste tu tema. En mi caso es supervivencia zombie. Cuánta cosa. Juegos así. O sea. Yo sé que en YouTube. Hay bastante gente que sube zombies. ¿Sí? Y yo sé que hay bastante gente. Que juega juegos de balazos. O supervivencia. Yo sé que. En la mayoría de los casos. Hay un montón de gente jugando Minecraft. Entonces señores. En un mundo como YouTube. Porque YouTube es un mundo. O sea. Es un mundo cibernético. Donde encuentras de todo. De todo. Me refiero a todo. Una vez encontré un tutorial de cómo prender la computadora. Pero bueno. Hace falta señores. Para la gente que no. Para la gente que no sabe. Cómo prender la computadora. Pero bueno. ¿Cómo ha hecho parece? Un caraco. Entonces señores. ¿De qué va a tratar su canal? No me vengan a los comentarios. No. Si voy a atornar. No. O sea. Ustedes. Si van a empezar en YouTube. Quiero que entiendan todo lo que les voy a decir ahorita. O sea. Hace falta señores. Hace falta que ustedes sepan todo esto. O sea. Una vez que hayas encontrado. ¿Qué vas a grabar? Tienes que encontrar. Una buena cámara. Una buena cámara para tu computadora. Se llaman. Se llaman grabadores de pantalla. En mi caso. Yo uso algo llamado CampStars Studio. ¿Sí? Pero no por eso vas a ir buscando. Ahora en YouTube. Oh. Descargar CampStars Studio. Full crack. Y lo que. No. Así no funciona. Todas las capturadoras. Tienen requisitos. ¿Sí? Y algunas. Son peores que otras. Tienes que saber. Por ejemplo. Este es muy pesado. Es muy pesado. Este. Este programa. Y. Por pesado. Me refiero a que si tú lo instalas. Y tu computadora no es muy buena. Te vas a hallar tanto. Que te va a explotar la pinche compu. O sea. No. No. No es el que. No. Sino que. Se te va a trabar. Se te va a laguear. Y. Se hacen fácil. O sea. Tiene que ser una computadora de escritorio. Segundo. No te puedes quedar sin laptop. O sin computadora. Siempre debes tener una computadora. Y algo con que grabar. Algo que yo no hice. Porque. Acaban de formatearme la otra. La laptop. Me la formatearon. Y. Ahí es cuando me quedé sin computadora. Y pues no pude ni subir video. De con mi fea cara. O sea. Ya con eso. Es bastante feo. Entonces. Señores. Tienen que tener una capturadora. Vayan a YouTube. Por ahí. Ya saben como funciona esto. Y busquen un top. De buenas capturadoras. Para. Para pantallas. O para juegos. Van a encontrar bastantes. Como Bandicam. Solo por decir así. O sea. Yo no conozco todos estos juegos. También hay uno llamado Action. Overwolf. Hay un montón de programas. Hay un montón de programas. Que sirven para grabar cámara. Y. En mi caso. Porque yo solamente grabo una computadora. Y no. No. Tampoco les digo. Que se consiga una captura. Capturadora de. De consola. De Vox 360. Aquí un amigo por ahí. Me estaba diciendo en Facebook. Que me consiguiera una cámara. Capturadora. Para que grabara Black Ops. Porque yo soy un. Yo soy un chingón en Black Ops. O sea. Yo. Yo. Yo viviera de Black Ops. Cabrón. Subiría. Que. Eh. No sé. Creo que. Que cinco videos diarios. Que van. Un video de una hora. Wey. Jugando Black Ops. Sin morir. Acá. Wey. Y haciendo jugadas. Y. Haciéndome el chingón. Cuando. Madre. Pero. Sí sé jugar Black Ops. Señores. Eh. Sé jugar zombies. O sea. Yo siempre me he desempeñado. Juegos de zombies. Eh. Dice. Zeta. Eh. Como vieron. En un video de Minecraft. De zombies. También. O sea. Todo ese tipo de juegos. Señores. Zombies. Me han. Siempre me han gustado. Bastante. Por eso. Decidí hacer un canal de zombies. Para mi canal. Dije. ¿Sabes qué? Por eso. De hecho. Unas personas. Por ahí. Me dicen. Wey. Creo que. Le estás copiando a alguien. Llamado. Yugerwicho. Yo sé quién es Yugerwicho. Señores. Si no saben quién es Yugerwicho. Eh. Es una persona. Que graba zombies. De. Yugerwicho. Que no le copie el estilo de hablar. Y lo tenemos muy similar. Porque estamos muy cercas. Él es creo que de Guadalajara. Creo. Y yo soy de aquí. De Sonora. O sea. Estamos juntos. O sea. No hay mucha diferencia. Entre nuestros idiomas. Y nuestras formas de hablar. Somos iguales. Es la misma chingadera. Solo que con otro canal. Eso señores. Eh. Él graba un juego de 360. Y de Xbox One. Y juega Black Ops. Y Call of Duty. Y así. Mmm. Cuando yo no sabía qué hacer. En el Xbox. En el Xbox 360. Él. Yo aprendí a hacer los procesos. O sea. Los Aster X. Él me ayudó bastante. Pero no por eso significa. Que le robé el estilo. O sea. O el tema. Yo fui una persona. Que siempre disfrutó. Los juegos de zombies. Eh. Entre ellos fue Metal Slug. Cuando aparecieron en Metal Slug 3. Puta madre. Me echó ría güey. Solamente fue una misión. Y me echó ría güey. Pinche. Pinche juegazo Metal Slug güey. Mi Metal Slug favorito. Es el 3. Porque. Fue el primero güey. Que se me hizo bastante original. La historia. Ir a la luna. O como quien dice. Otra batería. Como hay baterías güey. Ir allá al espacio. Matar a alguien. Y meterte a la nave. Y guau. Estuvo bien cabrón. A esa misión. O sea. Creo que fue el. Creo que ha sido uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida güey. Mi respeto es Metal Slug. No nada más el 3. Sino en general. Y el único Metal Slug que nunca me. Nunca me gustó. Que digas tú. La pinche Metal Slug feo. Fue el Metal Slug. Creo que el 4 güey. El 4 es el peor de todos. Y no es porque yo lo diga. Sino porque a muchos no les gustó. ¿Por qué? Porque el Metal Slug 4 es una adaptación del mismo Metal Slug. Pero peleando contra humanos. O sea. Siempre han peleado contra cosas sobrenaturales. Sobre aliens. Demonios. O simplemente. Contra gente del futuro. O sea. La gente que juega Metal Slug sabe de lo que hablo. Pero esta fue la primera entrega. O sea. Parte de la primera. La primera Metal Slug fue la que desempeñó el juego. Pero esta vez. Como que. Pelear contra otro ejército. Cuando ya estabas acostumbrado a. A pelear contra este tipo de monstruos. Por decir así. Sobrenaturales. Y creo que fue lo que cagó el juego. En mi opinión. O sea. Tampoco es para que. Oh. Lo juro esto. No. O sea. Sin duda no me cabía la gafetada. Aguatía. ¿Qué son estos güey? Hablas de revólver. Yo creo que era nato. Pero bueno. Esos miedos. La cosa es decir. Metal Slug 4. Quiso cambiar un poquito su rol. De vamos a dejar a los zombies. Y a los zombies. Por un lado. Y vamos a hacer máquinas. Y lo que era. Meternos lujantes. O sea. Pero no. A nadie le gustó. Meternos lujantes. O sea. Era una basura. Y. El personal sigue siendo una basura. Y. Seguirá. Es una basura. Hay que tener. La idea es decir. Una vez que agarras un tema. Y que vas con mucho tema. Tienes que seguir. Las tendencias. Por ejemplo. Hay algo que mucha gente no sabe. Que es por qué. Poniéndolo así. A Kanival no le va bien a su canal. Kanival hace concursos. Tiene una. Como si tiene. Una cámara en su. Tiene una capturadora de pantalla en su. Android o si. Hay por lo que tenga. No sé ni que tiene el güey. Y. El güey tiene. Tiene ese no sé qué. Podemos poner entre comillas. El no sé qué. Que. ¡Oh! Pues. Puedes. 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 Pero no quieres. Si se nota que no quieres. Hace tiempo. Para él. Hay lo mismo para huir. Pero para él. Es una. Tampura. Hace. Otras cosas. Yo solo voy a decirlo. Lo tanto que me contienen. Y porque tu puedo decir. Lo que pienso. Y puedo encontrar. Habiendo que piensa. Lo mismo que yo. Pero. Solo voy a decirlo. Para que ustedes. Se reflexionen. Que ustedes. Pienselen. Sobreza. Yo no. Voy. Me voy a imaginar este. Nada. Lo que se. Estoy. ¡Hara por lo que me estáだと思います! Bueno. Eso. Lo complementa. Se TRINA. Las Rinke. O sea. Mi vida siempre ha sido. muy solitaria y cuando encuentro a alguien que habla igual que yo o tiene mismas formas de pensar, ya lo convierto en mi amigo, o sea, porque estamos bien locos y ando bien pedo, bien loco, es una pinche cumbia que traigo en la cabeza porque mis tíos nos gusta esa pinche cumbia, si, que pinche cumbia, si, pero bueno la cosa señores de que, de que se trata tu canal, si, ya que tienes eso, tienes que saber que, si tu, por ejemplo, yo juego The Trigger y la gente no acepta, o sea, la gente no acepta que no juegue The Trigger, otra batería, no mames, o sea, si yo juego Survival, la gente no quiere que lo juegue el Survival, o sea, porque ellos quieren The Trigger y yo sé que quieren The Trigger, pero, pero también deben saber señores que The Trigger no siempre va a ser una fuente de subs para mi, porque al final The Trigger no puede sacarles muchas ideas, el juego es muy cortito, por eso mucha gente dice el video, o sea, si yo lo sobreexploto, yo voy a terminar aburriéndome de The Trigger y no volveré a subir videos, ¿por qué? porque me enfadaría, entonces trato de mantenerle un poquito de distancia, o sea, no sé si me entienden, y si no me entienden, tendré que matarlos para que me entiendan, ¿qué? ¿qué? ahhh, voy a gastar balas soy tan malote miren, miren el bug cabrón de, de que apenas va saliendo el humito bueno, no hay nada aquí, vaya señores, entonces, si sobreexplota el The Trigger va a pasar eso, entonces debo subir otras cosas a mi canal para que llegue una variedad y como yo sé que Survival es un juego muy grande, muy abierto, que deja las posibilidades wey, hay cuatro jugadores en línea, me da me deja las posibilidades y me acabé la fucking gasolina la cosa es de que una vez que eliges tu tema, que encuentras una calculadora que te va bien, debes entender que es un proceso lento no creo que, porque si viste un video vas a hacer, no te autopatrocines, no o sea, eso de ir a canales a decir, sabes que wey, vénganse a mi canal, tengo esto, tengo lo, no lo hagas señores es muy feo, es muy feo hacer spam en canales de otros, o sea, todo mundo te va a insultar, todo mundo esto o sea, no es recomendable, ¿dónde empiezas? primero que nada, debes ver si la calidad de tus videos es buena eh, si tu video está muy lagueado, créeme que la gente no lo va a ver segundo, no uses lo que no, porque caga lo que no, wey tercero, no hagas gameplays sin comentar porque a nadie le importa que sea un gameplay de 400 mil de 400 mil headshots headshotos o sea, a nadie le va a importar, wey, porque no porque no tiene, o sea, no tiene, no tiene audio tiene los balazos y todo eso, pero, ¿qué pasa con el estilo, señores? mucha gente no sabe qué es swag llevan bastante tiempo, veces aquí, viendo mis videos, y no saben qué es la, qué significa la palabra swag y si yo se los pregunto en este momento, ustedes no van a saber qué es el swag o sea, y sí, hay gente que la gente todavía pregunta qué es el swag, pero no, o sea es una de esas palabras que todos usan, pero nadie sabe qué significa y pues yo se la voy a hacer aquí y se los voy a ahorrar les voy a ahorrar la búsqueda la búsqueda maravillosa bueno, lo que pasa, señores, es que el swag tiene bastantes ¿cómo se dice? resultados en Google y en YouTube y ninguna te va a dar la respuesta correcta la única más acertada es andar con estilo ¿qué significa eso? se los voy a explicar, si tú caminas de una forma muy singular que llama la atención estás teniendo el swag porque vas caminando de una forma que nadie va vas andando de una forma que nadie va por ejemplo, hay mucha gente que camina mirando para abajo y todo tieso, y todo cansado y de repente pasa alguien con unos lentes acá, bien, bien guapo y no tienen nada que ver los lentes, no, pero pasa un vato peinado para atrás bueno, peinado como Lesville Presley búsquelo en Google que va vestido de blanco acá, bien guapo, bien sensual, bien sabroso y, deja tú y el vato va bailando porque trae los audífonos o sea, trae los audífonos y está escuchando su canción favorita el tipo va con su aj o sea, va con su propio estilo de caminar no está caminando como cualquier persona lo haría y verga, tengo un chingo de agua o sea, esta persona no está caminando como tú como yo como todos o sea, esta persona tiene su aj tiene su propio estilo de andar entonces, mi canal es Zombies y Suaj yo no les estoy copiando mis videos a nadie yo no les copio nada a nadie o sea, quieren saber que la originalidad es una cosa más importante en YouTube porque yo me cagaba lo vi visité un canal por favor de de Atrager y de Shadowrun exactamente igual que el mío pero le copiaba a Rubius le copia bastante a Rubius primero decía criaturitas el señor hostia chido, hostia y luego ¿qué otras cosas decía? o sea, todavía necesitan más información de que le estaba copiando al Rubius que es de Atrager en dos minutos que es Shadowrun en dos minutos o sea y luego el morro tiene un gato y luego el morro tiene un ¿qué es? ¿un animal? no voy a decir que es yo tampoco le doy forma no voy a decir que es es en serio no puedo ni parar del carro no voy a decir que es ni siquiera ni siquiera lo estrellé simplemente se volcó el pinche carro culero bueno entonces señores no le copien el estilo a nadie sean originales suban cosas que nadie sube en mi caso encontré que nadie en su VDA traiga el comentado son puro pinche gringo lo que comentan me cagan me cagan entonces por eso no sé si me ha ido bien o lo que ustedes quieran yo quiero pensar que la gente está aquí por mí o sea vamos a presentar esta porque está muy rica esa brasa ¿de dónde chingados estoy? ¿de dónde rayos aparecí? ah ya ya sé dónde estoy bueno seguimos en la búsqueda de la ricura la monal aquí hay tres personas en línea todavía no me he metido a pelear señores todavía no me he metido a pelear el full pvp estoy preparándome y como durín ya tengo una torre troja y pues me sigo preparando me tengo que preparar para eso debo abrir un búnker agarrar un arma chingona y desbalanzar esta arma es de búnker o sea ahí vais a encontrar balas para este y todo eso ya voy a llegar pero bueno entonces señores no roben estilos sean originales suban cosas que nadie suba o sea porque yo soy de esas personas que busco cosas busco cosas que o sea que nadie sube les digamos que les daría miedo o sea saber lo que busco y que no encuentro videos encuentro la música del juego encuentro guías encuentro pero no encuentro gameplays no encuentro nada y cuando encuentro y cuando lo encuentro un gameplay está de las o va muy lento o no está comentado o lo que tú quieras y cherdas tanta gente en youtube y no pueden subir algo güey no o sea ahí es cuando entras tú güey como sabes que le hace falta esto en youtube y te metes métete porque te hace falta porque hay algo que tú deberías saber que hay algo que hace falta en youtube todos los días inicia una persona creyendo que va a ser el nuevo vegeta o el nuevo rex o el nuevo rubius cuando no deberías señores este de esto de youtube se trata de de complementar a los jugadores de juegos por decir así bueno si no quieren jugar juegos pues jueguen otra cosa a ver que en mi caso güey que es esto no le eché gasolina vamos a ver esto en mi caso señores nadie subía de trigger en español empecé yo a subir videos de trigger en español y no es porque diga oh no que me copiaron y que no no o sea en cuanto empecé a subir videos de trigger gente empecé a subir de trigger y como me doy cuenta de esto porque nadie subía videos de trigger nadie entonces me metí a youtube yo empecé a subir videos de la nada y la gente empezó a mirar que era rentable de trigger nadie sube de trigger que no sea un pinche gringo y lo único que suben son oh cuanto baja la m17 contra el panzer o o gameplays que ni siquiera ni siquiera están bien hechos cuando yo quiero ver una reseña de un arma o cuando quiero ver un tutorial lo primero que quiero escuchar es un saludo original si el origen de buenas buenas señores ese siempre fue mi saludo cuando las chicas empezaron a venir a mi canal porque hay chicas entre mis suscriptores empecé con el buenas buenas señores y señoritas o sea va cambiando y donde saque la palabra señores la palabra señores la saque de un profesor de secundaria porque dijo que cualquier persona respetuosamente le dice a una persona que no conoce o que va a empezar a conocer o sea le dice señores o sea por ejemplo cuando comenzamos él nos decía buenas señores siéntense señoritas siéntense o sea así pero conforme avanzamos con este profesor nos empezó a llamar jóvenes porque ya habíamos entablado una amistad con el profesor o sea profesor alumno y pues ya o sea cambio el saludo entonces así lo saludo yo a ustedes por el hecho de tenerles un respeto como personas que miran mis videos o sea con el simple hecho de que ustedes vengan a ver mis videos ya se merecen un poco de mi respeto por eso no ando diciendo que puta madre o sea yo sé que ustedes pueden estar en este momento escuchando mi video y trato de no decir tantas groserías pero soy así señores o sea yo soy de esas personas que se les sale y no porque las esté actuando porque ya yo estoy acostumbrado a jugar este tipo de juegos y así y me gusta me gusta me gusta o sea vamos a matar al perro que anda aquí atrás según yo no puede pasar según yo no no pasa wey pero si me pongo aquí si me ataca mira no me ataca si me ataca no me ataca no me ataca no pinche lobo no me ataca ah hablando de de bugfinger un poco más tarde porque fue la primera arma que empecé a usar y no quería estar en la torre toda tampoco hay que saber señores hay que saber pinche piedra aquí no pasó hay una gorrita vamos a ver como me queda no creo que me veo mejor así para camuflajearme en la nieve creo que mejor así vamos a buscar nuestro último pedazo de amunal para conseguir la riqueza y si no pues tendré que cortarle esta madre bueno una vez señores de que tengamos nuestro tema nuestra capturadora nuestros juegos que vamos a jugar nuestros temas nuestro saludo personal tenemos que saber señores que comentar si háganse un guion háganse algo que ya tengan no estén como yo como deteniéndose así como de repente no se fíjense que no cuando entras a youtube la persona quiere que esté segura de lo que estás diciendo en mi caso no en mi caso no porque mi estilo es decir las cosas como yo sé o sea y no por eso tú debes tener tu propio estilo está bien o sea nadie te dice cómo actuar cómo vestirte a veces sí ¿no? chiperro si te gastas un montón de balas matando carros wey mira la mira la carne inmortal y bueno si eres la actitud la actitud señores en los videos una persona quiere ver a una persona que esté segura de sí misma de lo que está diciendo si es un tutorial lo que estás haciendo debes ser seguro de ti mismo si es en review lo que es lo que yo hago un review yo digo las cosas buenas y las cosas malas de un arma o de algo así y al final pues las expongo para que la gente las conozca y pues de eso se trata mi canal es más de reviews y de ese tipo de cosas no es de venir a oh sí sí un por ciento garantizado ahí está la zona militar hijo algún día todo esto será tuyo y la chayene la chayene lo tienen los zombies pero no puedo entrar porque me falta la monar chingao hay técnicas que no en mi opinión no son buenas que se llama sub por sub que si tú te suscribes a un canal el otro te suscribes a tu canal pero no se trata de suscriptores se trata de que la gente vea este tipo de videos o sea no nada más decir sabes qué voy a subir un video y se lo voy a espamear a Facebook a Twitter y a todo eso cuando una persona sube un video de Death Trigger me gustaría como siempre le digo me gustaría que lo subieran a los grupos de Facebook para que otras personas vean pero ojo no quiero que vean un video lagueado quiero que veas tus propios videos dime si mis videos van lag claro que no mis videos no van lag o sea de repente tengo un tirón pero hasta yo lo veo o sea y es el único momento donde me da un tirón pero tampoco estaba en Photoshop de que o sea no debes tener una buena si te vas a dedicar a hacer reviews como yo pero no te pongas a hacer gameplay porque todo mundo sube gameplay de todo o sea hay que ser originales hasta en eso originalidad ante todo señores esa es la mayor principal forma de ganar suscriptores ser original y mantener a suscriptores que sepan que tienes algo que decir por eso subiste un video nuevo esas piedras están demasiado cuadradas entonces yo no subo Minecraft a mi canal porque yo estoy seguro que todos ustedes están cansados del mismo canal que sube Minecraft si yo podría subir Minecraft pero realmente no porque yo ya establecí un punto donde saben que yo no voy a subir Minecraft así yo no voy a subir Minecraft señores lo dije de broma aquella vez que estaba en el twitter para la gente que va en twitter señores yo estimo bastante a la gente que me describen el asco o sea ustedes déjenme si tienen cuenta yo les puedo no sé responder sus preguntas me enfoco en responder las preguntas solamente en el asco o sea no aquí en youtube si aquí en youtube tú preguntas algo yo no te voy a responder porque no es mi qué no es mi responsabilidad de estarte respondiendo las dudas por eso hay wikipedia o hay internet o otras personas por eso dejo que las mismas personas se respondan en los comentarios y en cuanto vea una persona enfadosa tengan respeto por las otras personas sé que estás enojado sé que no te bajó y es puto pinche joto pero bueno esta pinche arma según yo dispara balas de pistolita de esas con puntita roja las BB pellets rojas es que hay dos hay unas como blanquitas naranjosas uy mírenme color tierra me voy con este color tierra está mejor qué opinan señores creo que con este me voy me quedo muy flojo más en la arena aunque todo es nieve pinche arena pero no es decir todos estos comentarios random que les doy espero que les ayuden ustedes para iniciar en youtube porque a mí nadie me dijo qué hacer qué subir que nada yo empecé subiendo videos de minecraft a este momento ustedes no van a encontrar más que uno o dos videos de minecraft míos yo ya los puse en privado a todos los videos esos porque ustedes ya no pueden ver esos videos ya son videos para mí ya no son para ustedes y yo voy a empezar a subir Dead Trigger ese tipo de cositas y y si voy a volver a subir desafíos porque como digo como digo la gente se aburrió de Dead Trigger yo sé que se aburren señores hacer las mismas misiones premios mediocres por por imposibles guerras mundiales o sea no deben spamear el fuego o sea como yo saben que llega un momento en el que te aburres de un juego todos nos aburrimos de un juego es normal porque al final se trata de divertirnos pasar un rato y la gente se olvide de eso y es malo porque todo el mundo quiere triunfar en youtube y todo esto y no no se trata de triunfar se trata de que tú des un granito de arena para que mucha gente salga de sus apuros por eso la gente hace guías o sea para eso es hacer guías para ayudar a la gente mira tus propios videos fíjate en que fallaste en que no fallaste y si poco a poquito van a empezar a llegar los suscriptores como les digo empezar en grupos de Dead Trigger está muy bien si tú eres un jugador de Dead Trigger no empiezas a subir videos si tu compo es muy lenta mira tus propios videos antes de subirlos a youtube mira si tus videos son lentos si tienen no se o sea tampoco quiero que hagan esto o sea una recreación bienvenidos a un video de de survival soy Doherman y y y me va mal en en mi casa y y con el clic derecho se apunta no we o sea chinguina su madre we o sea deben saber señores que a youtube la gente viene a disfrutar un buen rato o en escuchar bien escuchar buenos comentarios o se viene a reír no tiene por qué venir a amargarse o escuchar los problemas de otras personas si por eso yo les digo señores yo no los conozco a ustedes yo sé que ustedes son de algún lugar que hable español si es muy rara que venga un gringo y me hable es muy raro pero si me ha tocado o sea si ustedes se ponen a examinar comentarios de la nada va a aparecer un gringo por ahí y ustedes con una cara de wey se metió un gringo al canal que pedo porque estos gringos están buscando están buscando videos en youtube de survival porque la gente esta no sabe tampoco está tratando de encontrar esa cosa que le hace falta igual que yo les digo hay gente por ahí suelta que está buscando un tutorial está buscando ubicaciones nadie sabía aquí dónde estaba el tanque nadie sabía aquí cómo conducir helicópteros y esas cosas hago mención señores de que hay mucha gente que quiere que las escucharon cómo disparó esta madre wey me muero por matar players con este torre total vamos a vamos a recargar sensualmente mire cómo se llama se llama caja de cartuchos para pokémon ah wey pkm pokémon vamos a recargarla porque me encanta verla como recarga yo uso una de estas wey en el black ops y en el multiplayer yo uso una torre total de estas wey así que rico en busca de la sensualidad sí señores tenemos la mochila máxima bueno señores yo he bloqueado a ver a gente en el facebook porque me mandan mensajes cuando estoy desconectado o estoy dormido y me llegan los mensajes señores soy de méxico sonora así que vayanse haciendo el tiempo no quieren que me envíen videos cuando videos no quieren que me envíen comentarios ni comentarios privados ni me etiqueten en cosas que no tienen nada que ver si yo no aparezco ahí no me etiqueten en la imagen me pueden hacer mención o sea ¿qué es esto? ¿qué me dice? ponen en el comentario ponen arroba dogerman y yo voy a llegar wey tarde o temprano yo voy a llegar porque me están haciendo mención no tienen por qué etiquetarme o sea darle click derecho a la imagen etiquetar a los menos no porque esto hace que aparezca en mi perfil y gente que entra en mi perfil es lo primero que mira es que si tú me etiquetas en porno va a aparecer porno en mi perfil y si veo eso créeme que te voy a demandar a la verga ¿por qué? porque estás haciendo mal uso de mi imagen y pues te va a cargar la verga ¿sí? y lo máximo que te puedo hacer no es demandarte sino que te cierren la cuenta por difamación y si está en la constitución señores si una persona te hace bullying en youtube youtube moony te puede salvar y te puede tumbar el video ese para que ya no se siga molestando o sea por eso al mixivergas y videos así como a mi guismichu les tumba sus canales ¿sí? porque porque dicen cosas que no deberían decir ¿sí? y yo digo la neta porque como les digo el eslogan las cosas como son ¿sí? o sea yo no tengo por qué inventar las cosas yo no tengo por qué estar echando la madre a todo el mundo o sea solamente un cierto unas ciertas personas pues sí que me cagan espero que arden en el infierno de puta y sí señores no encontramos el amunal wey estoy decepcionado de mí mismo no haber encontrado el amunal porque está cabrón está cabrón no haber encontrado el amunal lo que puedo hacer es ir a buscar players wey hay seis jugadores en línea ahí vamos a ir a buscar players y los hacemos mierda creo que con eso complementaríamos el no haber encontrado amunal y quizás ellos tengan amunal y me los chingo por lo negro así y me los voy a violar rico con un refleto pero bueno vamos a bajar para abajo vamos a bajar para abajo ya me quedé sin gasolina wey sin pinche pedo de que desperdicé mi gasolina en un carro que se terminó volcando solo es que ustedes vieron señores ustedes vieron que se volcó sola esa madre o sea que pinche pedo bueno con los consejos de sus inversiones que que se arrepintió el pinche oso bueno what estoy escuchando disparos cabrón what the fuck acaba de haber un tiroteo cerca de mi wey pero no pero no logro detectar donde supongo que es en la torre wey siempre hay un tiroteo en la torre y hay bastante gente hay 7 jugadores wey si están empezando a conectar wey vamos a tener que pelear o sea no quedan de otra tienen que saber señores que la actitud es lo que cuenta no nadie quiere escuchar un pinche emo y mucho menos quieren escuchar un niño señores yo sé que ustedes deben tener algunos deben tener 10 años 9 años incluso 11 pero si no tienen una voz de comentarista como hola como están aquí el rey de friends o sea si no tienen una voz sexy y seductora o simplemente tienen la voz de un niño los van a molestar o sea ustedes tienen que saber eso les propongo que se aguanten hacer videos hasta que tengan una cantidad como de 14 años para que estos haters que están en youtube siempre o estos trolls los dejen en paz porque me molesta ver a niños que hacen buenos tutoriales pero los hacen ellos o sea cuando hay miles de tutoriales de lo mismo y con gente que sí sabe hablar porque me encanta escuchar un niño que diga como están señores aquí en youtube hoy vamos a enseñarles como abrir una lata de soda o sea no no chingas wey no entonces la cosa wey señores de que deben tener una edad mínima wey porque esto de youtube es algo serio hay gente que usa loquendo no estoy en contra tres personas pero les les aconsejo que no usen loquendo porque es un robot y todo mundo odia loquendo o sea de que huas huas xd y todas esas mamadas o sea te cansas te cansas si vas a hacer tops o sea o curiosidades de un juego o cosas así o diez cosas que no sabes del mundo o cincuenta mil cosas o algo así si es recomendable señores usar loquendo o sea si eres un niño o sea está bien que hagas esto nunca digas que tienes tanta edad nunca nada o sea son pequeños consejos que al final te van a servir wey que recacha ves tan mejor que raro vamos a esperar un poco más a ver si se mueve algo actividad paranormal pues detrás de mi no van a llegar nunca wey porque la carretera está por allá la única forma de que me ven es llegando por enfrente es que vamos a meternos aquí en la piedra aquí y así ya cual que me vea ya no me va a ver escucho unos disparos pero no vi a nadie o sea y los disparos tienen un buen alcance de rango para ser escuchados así es que este es el lugar donde debió haber una balacera pero solo escuché balazos de un arma si me entienden no escuché un intercambio de balazos por eso es raro o sea el vato ganó la pelea por la espalda o lo tomó por sorpresa o mató noob o sea hay bastante gente como para descartar esa posibilidad pero bueno parece que no se va a mover no hay nadie ahí vamos a esperar poquito más poquito más solo para estar seguros otra cosa señores que es muy importante la duración de los videos no quiero que hagan tutoriales tan largos ni tan cortos hay otra cosa que me caga que es entrar a un video y lo primero que entrar es un pues un ¿cómo se dice? un intro un intro predefinido que lo único que le cambian es el nombre y siempre le ponen suscríbete y prepárate para ver el mejor video del mundo todo con hd acá había un perrón y el video es una mierda y el comentarista es una basura señores no usen no usen programas como como photoshop maker o mamás así güey de que nomás les cambies el nombre y ya está o páginas para hacer intros porque no güey o sea hay gente que si hace eso y me castra porque veo el mismo intro para todos y me castra güey me castra por eso mis intros con el símbolo de Doherman cambiaban muy poquita gente se notaba eso mis intros eran diferentes cada vez que yo hacía un video mi intro cambiaba o sea no sé si notaban ese pequeño como se dice huevo de pasco que yo hacía en mi video porque ese intro que yo tenía era uno predefinido era algo que cualquier youtuber podía hacerlo con un programa de edición ¿sí? mucha gente tenía ese intro y esa es que vamos a cambiarle un poquito cada video que haga le voy a cambiar el modo en que Doherman desaparece otra cosa señores es que mi personaje Doherman el mono del cabello azul pelaje café el de las alas ese ese es Doherman señores y esa persona va a morir como quien dice esta persona ya cumplió su ya cumplió lo que tenía que hacer y va a renacer en otra forma por lo cual mi canal va a tomar una como se dice va a tomar un nuevo diseño por decir así va a cambiar cosas recuerdan los Toffs de Shadowgun tuve un problema como digo mi capturadora explotó y no puedo repararla no me deja no puedo ni reinstalarla no puedo ni siquiera repararla estresa estresa pero bueno entonces señores los Toffs están detenidos porque al final mi canal es random como les decía y yo decido cuando subir videos y con los Toffs de Shadowgun ustedes siempre esperaban un video los martes o sea de que wow el Dog va a subir un video de Shadowgun los martes porque ustedes ya lo tenían o sea ya saben que voy a subir un video los martes pero realmente la magia de YouTube es subir un video cuando tu quieras o sea algo que HolaSuyGerman hizo es subir videos todos los viernes y de repente empezó a dejar de subir videos los viernes ¿verdad? creo que sí claro que sí o sea es imposible seguir una guía al final como siempre o sea de ¿cómo se llaman esos? no recuerdo cómo se llaman pero son in general o algo así que día lunes va a subir esto día martes lo mismo y la otra semana vuelve a comenzar así no sé cómo se llaman esas listas que se llaman olvídalo no sé cómo se llaman pero bueno entonces ya la cosa es de que me limita bastante porque me hace sentir que estoy como encerrado atrapado estoy encadenado a hacer un video los martes y hacer un video de esos de top es muy difícil es muy difícil porque tengo que seleccionar los buenos comentarios los buenos videos o sea todo ese tipo de cosas y hasta yo tengo que hacer un pequeño guión lo cual es malo porque básicamente mis reacciones deberían ser cuando yo veo un video que me brillen los ojos y cuando haces un top tienes que tener listo el nombre del jugador y el skin y no más cometes un error lo tienes que volver a editar todo porque cometiste un error y edición y edición y edición y yo odio editar señores odio editar porque es mucho trabajo tengo días largos días difíciles y tengo que editar un video muy difícil de editarlo ponerle números sonidos cortar videos de 10 minutos solamente para mostrar 30 segundos donde es la jugada y es difícil es difícil quiero que entiendan esto por eso dejé de subir los top de shadow y no sé si voy a volver tengo unos videos ahí guardados para el último top pero no sé cuándo lo voy a subir y tampoco lo esperen que lo suba pronto pero si voy a empezar a subir video traiguer unos que otros otra vez pero como les digo no voy a spamear de a traiguer porque al final se acaban las ideas señores y yo sé que ustedes tienen un montón de ideas yo lo sé pero me encantaría que ustedes iniciaran como a los pequeños youtubers que van iniciando que las tomaran o sea ideas que yo no puedo tomar pero tampoco vengan a alinearme las series como atrapando pokémons o algo así o sea porque estás robándote ideas de otra persona ¿qué es esto? una pala un misil balas para mi torreteta balas de escopeta ¿dónde está mi amonal? amonal ¿dónde estás? y tampoco he encontrado el bunker porque hay una hay una teoría ya señores una teoría que yo ya acepté que es que el bunker no está para la versión de facebook solamente está para la versión del solamente está para la versión de del esteam y yo estoy seguro que solamente está para el esteam o sea yo estoy seguro seguro porque ya he buscado bastante e incluso una vez me caí fuera del mapa no voy a decirles como pero me caí fuera del mapa por debajo o sea y me caí y no mire nada en ese momento no mire nada caí muy abajo y busqué y no vi nada abajo del mapa y no o sea sino que yo sé que el mapa está muy grandote pero no vi nada o sea nada de nada de abajo es que es muy raro quizás el bunker está dentro de una montaña y no debajo del mapa hay otros que dicen que está enterrada bajo la arena y que neces arena sobre la nieve así bajo de la nieve y que necesitan bombas para limpiar la la entrada pero quién sabe señores al final solamente son suposiciones para este tipo de cosas y esperemos que el equipo de aquí de este juego desarrollador pues tome la idea de meter un bunker aquí y meterle unas cositas por ejemplo están repitiendo bastantes edificios y es bastante malo me molesta ver el mismo edificio varias veces en diferentes partes del mapa o sea a mí me me molesta porque veo el mismo edificio ya sé dónde van a aparecer las cosas ya sé dónde van a aparecer qué cosas o sea quiero que entiendan eso la versión para el este está muy fea la versión esa güey mi respeto hay que ser un genio para hacer algo tan horrible el juego es muy muy lag segundo está demasiado demasiado abierto ¿sí? quiero que entiendan eso por ejemplo ustedes han jugado GTA San Andrés van a decir que no o Vice City o el GTA V y a veces como que el mundo se te hace demasiado grande y no sabes qué hacer o sea y lo único que haces es bueno sobrevivir un poquito pero no puedes sobrevivir mucho tan grande güey porque al final ocupas amigos ocupas gente que no les estoy gustando y siempre te encuentras teams y te hacen mierda y por eso y por eso o sea está muy fea la versión del esteam muy lenta muy lag ocupa requisitos bastante poderosos para correrlo bien y esas son las cosas por las cuales no juego la versión del esteam solamente me quedé con el Facebook porque se me hace bastante bonita y por eso lo compré sí señoras compré descripción para el Facebook para supportear o sea supportear el juego porque yo sé que los desarrolladores así pueden o sea deben comer de algo por eso venden VIP por eso las partes o sea por ejemplo el modo campamento para construir cosas o el modo PVP donde el mapa es chiquito no es enorme aquí o sea es un mapa cerrado como por rejas ¿me entienden? o sea tú no puedes pasar para allá porque hay una reja en medio y no te deja pasar o sea y te obligan a estar en un mapa que es así pequeño para matar a otros jugadores o sea ahí sí está cabrón pero este es un mundo para supervivencia el otro es como para matarse nada más y el otro es como para construir o sea tú vienes con un hacha y le pegas estos árboles y te tumban madera tumbas el árbol y no sé si han visto el trailer pero de eso se trata del juego hoy en sí me gustaría que pudieras haber construido aquí o sea algo así pero bueno tampoco nos podemos poner tan exigentes con este juego y espero que les hayan servido estas opciones que les di para que los que van inicien sus canales tampoco le digo que todo el mundo se ponga a hacer su canal ¿no? porque al final van a empezar a subir lo mismo porque creen que es original por ejemplo gente que quiere empezar a subir de Atraiger no sabe o sea no tomado en cuenta estos comentarios que les he dicho y como siempre voy a hacer este top de consejos para gente en YouTube que va iniciando o sea si tú quieres iniciar en YouTube voy a volver a repetir estos ¿cómo es de...? estos comentarios y voy a pues a ampliar los poquitos a enfrencarme más porque saben que aquí estoy hablando de todo y yo me pierdo y se me lengua la traba ¿qué más? a ver que acá no hay nada no hay nada en este pinche edificio esto es lo que estoy haciendo aquí estoy buscando mi amonal un radio correjo hay tres personas en línea pero no veo ni madre no veo nadie me hace falta ver más box cabrón tenemos al Obama esto es bueno vamos a tomarnos el jugo y nos llevamos al Obama señor Obama ¿qué hace? básicamente desde aquí debería verlos si están por aquí deberían estar cerca si yo los podría ver no veo no veo ningún movimiento si apenas se mueven los árboles qué raro ¿dónde está esta gente cabrón? que tienen el búnker haciendo fiesta y yo aquí ¿no? vinculado uy 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 ¿cómo lo matamos señores? ¿con esta o con la otra? creo que con la torre de trota veamos que col arma tengo tengo más balas de esta lo voy a matar wey lo voy a matar para no irnos sin haber matado a alguien en algún momento el tipo va a subir y me lo voy a chingar porque yo voy a tener las primeras balas desde aquí solo que esperara que suba el puto puto de frío hijo de la chingada que frío ¿el güey está en la nieve? what the fuck ok what the fuck ¿qué pedo? se ha ido no subió ¿qué pedo? no pues que pinche raro me estaba atacando un fantasma cabrón pues bueno señores hasta aquí el video creo que es todo o sea vamos a terminar la monal abrimos eso peleamos contra los zombies y después de eso que nos armemos vamos a ir al full pvp y matemos a los gringos como a los rusos o todo ese tipo y nada señores esperen más videos o sea y perdón por esta inausencia inausencia esta ausencia perdón esta inactividad porque en serio si me fui de youtube un buen rato pero voy a subir videos otra vez ya viene un killet espérenlo nadie quiere un killet en realidad nadie lo quiere porque todos van a tener que comprarlo pero como saben señores Madfinger acaba de cambiar sus instalaciones y ocupaba dinero pues ocupaba dinero por eso la cosa del oro y es algo para soportar al equipo o sea para los que no saben señores miren les voy a enseñar aquí están los juegos clásicos pero aquí unas flechitas que no se ven o sea y aquí puedes ponerlo si quieres en equipo guerra de equipos o si quieres ir a una guerra de equipos pero sin vips aquí están para que esa gente vip que trae tus torretas mil millones y todo eso no se puede meter aquí o sea si tú eres vip te detecta que eres vip y no te deja meterte y así es la cosa señores para que no sabían miren vamos atrás o sea yo ya compré el juego miren lo que pasa voy a ir a la tienda aquí están los paquetes de vip como pueden ver ay que bonato y aquí están los modos de juego que vendría siendo campamento que es para construir acá es para versus y aquí es una modo no sé creo que exploración una mamada que es un mundo mucho muy abierto y no sé qué pedo o sea es una cosa diferente a esta creo que un mapa ah ya me acordé es el mismo mapa este señor es solo que ya no es ya no hay nieve aquí es un mundo como de puro bosque y cuanta cosa que es una segunda es un segundo mundo como quien dice no es el mismo cambiado de otro color no más no o sea es otro mundo y está bonito o sea está bonito ese tipo de cosas y pues bueno o sea estas son cositas modos de juego que te tienes que comprar después y puedes comprar estos modos de vip o sea ahí te puedes comprar unos skins acá bien bonitos pero si te mueres te los quitan o sea ahí los pueden ver que bonitas las cosetas pero si cuestan dinero la verdad señores así es que así es que hay que dejar esas madres ahí así estoy yo mira carraco carraco cometa retota que me sale desde la espalda fuck the logic bueno señores muchas gracias por ver y soy Dogerman recuerden los comentarios en la descripción como siempre perdón o sea otra vez información en la descripción sus comentarios en la caja de comentarios por si se llama la caja de comentarios para que comenten y sus preguntas van a Lask para que yo pueda responderlas completamente anónimo completamente bien o sea todo bien y señores yo no puedo ayudarles si el juego no les corre bien o sea no es mi problema es de ustedes o sea yo no sé cómo hacerles que vaya mil FPS esta madre y como bueno a mí me va 37 y me va bien pero hay unos que les va a ir de la chingada y está cabrón pero no sé cómo ayudarlos en eso señores eso depende ya de la computadora de cada uno y espero que hayan disfrutado estos videos este video largo y pues está cabrón porque es muy difícil hacer un video de una hora de este pinche video video de este pinche juego porque se vuelve aburrido wey porque no hay gente que matar o simplemente explorar y valer madre o sea tomen en cuenta señores hablen de algo interesante como yo que a veces a Dim digo algo interesante no me spameen en el Facebook por favor o los voy a seguir bloqueando gente que no he aceptado en el Facebook es porque primero no quiero que Facebook me regañe de que estoy agregando gente que no conozco y segundo tienen que agregarme el Skype así tienen que tener un micrófono o una cámara así ya saber yo si son humanos o si son unos pinches spameros que me van a estar enfadando o sea Skype es un modo de es un programa para hacer videollamadas o sea ustedes me hablan o por cámara o por video o la memoria no o sea por video o por micrófono o sea eso es lo que quiero que entiendan y yo averiguar si me conviene o sea yo puedo ser amigo de ustedes puedo darles consejos podemos sacar cura chistes podemos jugar juntos pero para eso tienen que tener ese programa que se llama Skype y tienen que tener una cámara no lo instalen señores no lo instalen si no tienen una cámara o no tienen un micrófono si y me gusta si quieren jugar conmigo me gustaría por favor que su computadora sea más o menos para que ustedes puedan hablar conmigo mientras estamos jugando me encanta cuando hay equipos en los juegos y que se están comunicando pero con vos porque en este tipo de juegos por ejemplo survival no puedes escribir si en el shadow gun tampoco puedes escribir o sea son juegos de ese tipo señores que necesitas a huevo estar comunicándote con la gente para que sepan lo que quieres y no estarte quedando parado para escribir o para estar valiendo madre o sea de esas otras señores se trata de comunicarse divertirse por eso no acepto a la gente y sé que el video está más largo que la chingada pero nada señores muchas muchas gracias por ver este video espero que muchas dudas de ustedes se hayan aclarado y pues vean un poquito las cosas desde mi perspectiva y voy a ver si voy a subir otros retos hardcores para Theatiger y quizás un OU atrapando Pokémon Mons y me gustaría por favor la pregunta de este de este video será para los que llegaron hasta acá será lo siguiente que les gustaría o sea que les gustaría escuchenme que les gustaría retarme a mi en Theatiger o sea ustedes elaboren un desafío hardcore esa va a ser la tarea de ustedes señores desafío hardcore para el dog a ver si yo hasta yo lo puedo cumplir pero sean originales nada de que oh pásate una ronda de defensa con la pistoleta o sea no o sea sean originales señores las mejores o sea que digan tú sabes que wow chilo que chilo señores y cuéntame un chiste los que se sepan un chiste cuenten un chiste en los comentarios que no sea de que a tu puta madre o sea no cuéntame un chiste señores yo quiero reír un rato y denle manita arriba a los chistes que crean que son divertidos para leerlos más rápido y nada contarnos unos chistes malos también funciona pero nada señores muchas gracias soy Dogman y nos vemos